¡Vídeo! 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 ¿Qué ha pasado? Vamos a hacer otro grupo. Hice... ¡Por favor! Es que canta... Es que canta mejor. Canta mejor. Yo me he toqué ir a casa a darme una ducha fría. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh, mañana YouTube. En el concierto me estaba cantando otra... ¿Lo escuchaste? ¿Escuchaste lo que no se ponen? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, 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 no.